Mi nombre es Fernando Valenzuela y jugué de extremo derecho y izquierdo también. Sí, la verdad arrancamos, no arrancamos como queríamos. Creo que lo único positivo es el segundo tiempo contra la Nubus, por ahí que mostramos otra cara. Pero eso es lo único, después tenemos que mejorar mucho, tenemos que tratar de seguir trabajando para levantar rápido que lo necesitamos y tenemos que sacar los máximos puntos que podamos para salir de la zona de abajo. Sí, sí, como te dije hace rato, el segundo tiempo de la Nubus creo que ese es el camino, después tenemos que mejorar mucho en todas las líneas, yo creo que el equipo en sí tiene que mejorar mucho. Y bueno, estamos en camino a eso, estamos trabajando toda la semana bien para mejorar y bueno, los resultados yo creo que van a venir porque a partir de la Nubus creo que vamos a hacer un clip de ahí para arriba mejorando. La diferencia primero que nada es la categoría, creo que esta es otra categoría. También nosotros tenemos muchos jugadores nuevos, muchos jugadores que recién llegaron. y bueno, nada, nosotros la necesidad, por ahí la diferencia también que nosotros tenemos la necesidad de ganar, de sacar puntos por el hecho que no arrancamos bien para agarrar confianza y bueno, a partir de ahí ir más arriba. Es un equipo intenso, juega bien al fútbol, creo que nosotros tenemos que por ahí enfocarnos en nosotros, en nuestras armas, primero tenemos que mejorar nosotros para después enfocarnos en el rival, creo que si nosotros mejoramos mucho vamos a andar bien y bueno, a Tigre por ahí le podemos jugar con mucha presión y atacándolo mucho, que creo que a ellos eso lo lastima.